Uno de los temas que acabamos de aprobar es una prórroga de las medidas extraordinarias de seguridad del decreto que permite cortar las comunicaciones en los centros penales que evita estar trasladando a cientos de privados de libertad de los penales hacia los tribunales del país y que ha generado un mecanismo que permitió cortar un ciclo vicioso histórico de corrupción en toda la historia del país. Los centros penales eran universidades del crimen, eran lugares de trance y nunca se hizo lo que hoy en materia de seguridad nos está permitiendo. El puesto de mando de la criminalidad funcionando desde los centros penales ha dejado de ser y justamente por eso es que el gobierno junto al FMLN propusimos un año más de prórroga de las medidas extraordinarias. La correlación, la cantidad de diputados de derecha nos impidieron que fuera un año. De manera un poco burda, irresponsable, ARENA propuso que el decreto fuera por tres meses lo cual no sirve casi de nada, casi de nada, un poco estirando la pita logramos nosotros que se ampliara a seis meses que es lo que este día hemos aprobado. Pero es bueno que ustedes sepan que ARENA votó dividida, el alcalde electo de San Salvador que todos sabemos que ha tranzado con la criminalidad, no votó, no votó. Están cumpliendo algunos de ellos el compromiso con la criminalidad y no les importa que el comercio sea extorsionado, no les importan las órdenes para el cometimiento de homicidios. Pero ustedes deben recordar también que estas medidas fueron aprobadas y entraron en vigencia el 1 de abril del 2016. Seis meses antes de eso ya la ley contra el delito de extorsión tenía un mecanismo que obligaba aparentemente que las empresas de telefonía cortaran las telecomunicaciones de los penales. Eso no fue posible cumplirlo. El interés económico, la actitud leguleya de las empresas hacía que estuvieran impidiendo que se cumpliera la ley. Las medidas extraordinarias tienen una virtud que no solo son un decreto especial, son un decreto de orden público que la hace estar encima de las leyes ordinarias de la República. Por eso fue obligatorio, por eso ha funcionado, por eso las discusiones conjuntas de la Comisión de Seguridad junto a la Fiscalía General de la República, el órgano judicial, la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ha quedado claro que este tipo de medidas son importantes. El problema es complejo. No lo tenemos resuelto. Hemos caminado en esa ruta. Pero quienes han sido delincuentes, corruptos en la Asamblea, en los gobiernos anteriores, quienes hoy se opusieron porque hubo ahí un diputado de arena que tuvo el valor de votar en contra y como tres o cuatro de ellos se obtuvieron. Está claro que están lanzando mensajes. Sin embargo, el país debe tomar nota. Tenemos un lapso de seis meses a partir del 1 de mayo para lograr reformar algunas leyes y que nos permitan convertir esas medidas en carácter permanente. Pero la situación en la Asamblea Legislativa, como ustedes saben, el 1 de mayo va a cambiar y el número de diputados de derecha va a ser mayor. Para que estas cosas puedan caminar se va a necesitar mayor movilización del pueblo, más organización, más lucha, más movilización de la gente para asegurar que los programas sociales que pueden agarrar como el cangrejo para atrás, que esfuerzos como el de la seguridad pública del país, que todo lo que se hace para garantizar que los recursos del Estado a través del presupuesto general del país le lleguen a la gente que más lo necesita, va a requerir no solo de los diputados y diputadas del Frente, sino que el pueblo beneficiario de los programas sociales acompaña al FMLN. Hoy hemos logrado este avance que va a ser hasta octubre, pero en octubre o se desaparecen las medidas o hemos logrado aprobarlas de carácter permanente. Pero es importante entonces que el FMLN, sus dirigentes, sus militantes, nos peguemos más al pueblo, pero que el pueblo acompañe más a su partido en esta batalla por salir adelante. Ciertamente el resultado electoral del 4 de marzo no es lo que esperábamos, pero nosotros venimos de dar batallas desde las dificultades más complicadas que se pueda imaginar un ser humano. Nunca hemos nacido y hemos luchado en condiciones fáciles y lo que vamos a hacer es pegarnos más al pueblo, pero el pueblo debe respaldar más a sus alcaldes, a sus diputados y seguir haciendo un esfuerzo porque lo que hemos conquistado, lo que hemos avanzado en salud, en educación, en el tema de seguridad, no lo echen para atrás y eso requerirá entonces organización, movilización, concientización del pueblo, lucha permanente. Yo no quiero cerrar porque los compañeros tienen ratitos y compañeras de estar acá diciéndoles que es importante que estemos pendientes de lo que sucede en Brasil. Este día, a las 6 de la tarde, hora de Brasil, no estoy seguro cómo está el cronómetro, el horario con el nuestro, vence el plazo para que el expresidente Lula, que sacó a millones de brasileños de la pobreza con programas sociales como Hambre Cero, o en esfuerzos de salud y educación importantes, y va a ser candidato presidencial del PT. La derecha brasileña sabe que si Lula es candidato presidencial, vamos a ganar o va a ganar la izquierda a las elecciones en Brasil. Por eso quieren meterlo preso, quieren detenerlo. Y hay millones de brasileños lanzados a las calles apoyando a Lula, evitando que lo detengan. Este esfuerzo de la derecha latinoamericana de hacer que retrocedan los avances que han tenido los países de América Latina, incluyendo el nuestro, solo se puede detener con más concientización, con más movilización, con más lucha del pueblo, con más lucha de su partido político. Pero para nosotros las elecciones también deben quedar firmemente establecidas, aprenderlas, pegarnos mucho más a la gente. Bueno, agradecerles, no quiero entretenerlos mucho, de seguro algunos esperan llegar antes de que oscurezca sus casas. Pero siempre es un gusto estar acá, trasladándoles a ustedes lo que sucede en la Asamblea Legislativa, los esfuerzos que seguimos haciendo por construir una patria mejor para todos y para todas. ¡Viva el FMLN! ¡Viva el pueblo salvadoreño! Bueno, muchas gracias, buenas tardes.